Horacio, dime una cosa los tres coinciden el PAN, el Frente el PAN, el PRI, el PRD no tienen una posibilidad de ganar 2024 la presidencia de la república es muy claro, ya lo dice Alina la encuesta de encuestas marca muy abajo a su puntera Xochitl la senadora Xochitl Calves pero la pregunta es ¿tú ves Horacio alguna posibilidad de que en el sentido de las calles que pudieran ganar el Senado o pudieran ganar mayoría en la Cámara de Diputados? Fíjate que como están las cosas creo que no, con lo quemado que está la oposición y la mayoría aplastante que tiene Morena y la gente que seguimos o que somos afines a la Cuarta Transformación, aunque no pertenezcamos a Morena, estamos conscientes de que tiene que venir el carro completo sobre todo para las reformas o sea, los ciudadanos tenemos que estar conscientes que si queremos que las reformas como la judicial que es inminente y urgente como la misma la reforma electoral la reforma fiscal todas estas reformas sobre todo estas dos primeras son inminentes son urgentes ya la judicial obviamente pues hay que hay que tiene que tener la mayoría calificada si no la tiene va a ser verdaderamente muy difícil para él o la próxima presidenta hacer esto realmente solidificar las bases de la Corte de la Comisión porque va a tener que estar luchando con Sansón a las patadas y no creo que cambie la oposición lo que quiere la oposición ahorita es precisamente que no gane Morena una mayoría calificada que quieren plurinominales algunos para salvar el pellejo como Cabeza de Baca me imagino como Oreoles también o como quien sea que estén indiciados o que tengan deudas con la justicia en un momento dado pues ya con una pluripus ya la salvas porque tienes inmunidad en fin no sé yo creo que ahí si está de de pensarse la oposición no tiene en ese sentido cabida para nosotros los de la izquierda pero aguas ojo 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 hay mucha gente que todavía no tiene mira con el con el con el precepto de que yo no hablo de política porque eso no me interesa que le damos de los extenos anteriores los extenos anteriores fueron característicos de que a la gente el pueblo estuviéramos apáticos estuviéramos reticentes a hablar de política porque finalmente los políticos eran unos raterazos que siempre eran lo que se les daba la gana y pues peligraba tu integridad si hablabas de ellos yo como figura pública en la música obviamente pues yo no me quise proscribir solito no me quise suicidar ni escupir por arriba hubiera ido a vivir a otro país pero porque no le voy a dar a mi país lo que sé hacer con la música si me voy a si este o sea porque hubiera sido fácil para mi en realidad ir a otro país pero no o sea el chiste era no hablar de política y hoy que somos los ciudadanos empoderados ya por la misma corta transformación tenemos que manifestar tenemos que saber pero no todos todavía hay mucha gente que no tiene todavía la capacidad de informarse de entender bueno la capacidad de entender que se deben informar en medios alternativos en medios más menos manipulados en medios menos mezquinos para con la cuarta transformación pero no saben no se dan cuenta mucha gente son 25 millones de ellos pues muchos están dañados directamente por todas las políticas de que los ricos paguen impuestos de que no hay favoritismos que no hay privilegios etcétera etcétera y otros tantos que son apáticos que no les interesa nada obviamente estamos en una en una en un momento crucial de tratar de ser voceros de no de la 4T ni de porque nosotros quedamos no sino que se fijen bien cómo está el país con todos los logros que ya este maestro Arámbolo había dicho de todos los reales económicos sociales culturales que ha tenido este y de obra pública que ha tenido el presidente López Obrador de su gabinete y que en un momento tengamos que que este que ver a voltear a ver eso y que el país no está en en malas manos como dicen y pues contrarrestar todo eso pero creo que la gente está empezando a dar cuenta poco a poco además de que pues obviamente López Obrador es el presidente más débil que hemos tenido en cuanto a la cuestión de este de 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 poderos él tiene el poder con el pueblo él tiene el alpeneplácito del pueblo el pueblo que lo ama el pueblo que lo lo sigue lo seguimos lo queremos lo agregamos lo agregamos y estamos agradecidos que esté haciendo sus cambios pero 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 esa fuerza del pueblo no le da esa debilidad que tiene ante el poder judicial que la tiene en contra lo tiene en contra a los ricos más ricos de México aunque estén ganando dinero a manos llenas ellos quieren más ellos quieren seguir no pagando impuestos y queriendo no sé para qué quieren más porque el dinero pues es una enfermedad adictiva como la cocaína como la coca cola como el azúcar o como el fentanil entonces el dinero ellos no quieren no quieren no quieren ver que ya con el dinero que han ganado que han tenido que han obtenido a partir de pues de todos sus negocios derechos o chuecos ¿no? sin pagar o pagando impuestos o lo que sea pues ya no tienen por qué evitar que un pueblo se empodere pero lo que quieren es que el pueblo esté mal educado pues están en contra de los libros de texto están afectados por todos saben los que los ricos más ricos de este país van a estar siempre reticentes a eso bueno tienen contra a esa parte tienen contra al poder judicial que es muy importante que haya reforma por eso Andrés Manuel López Obrador se siente más débil que hemos tenido más débil jurídicamente no políticamente no en la cuestión de aceptación ni de legitimidad pero sí en una cuestión realmente de efectos pragmáticos constitucionales vean el tribunal electoral por favor o sea es verdaderamente aberrante cómo cambiaron todo el sentido de lo que dijo ¿no? pero qué bueno que los expuso qué bueno que siempre expone qué bueno que siempre hay información y la vida pública es en las públicas quisiera también antes de terminar este porque hay un este aquí sigue Fredo Arevalo Gallego es un internauta que está aquí porque estoy yo en el chat con los internautas de los tres sitios de YouTube dice que que este que mucha gente no sabe qué fue lo que dijo Preciado mucha gente no sabe qué fue lo que pasó con Mancera bueno lo que dijeron precisamente de lo que están quejando es que hay una gran ilegalidad en la cuestión de las firmas que no aparecen en sus firmas que hay una manipulación de los presidentes del PAN y del PRI y del PRD y esa manipulación ese dedazo ya anticipado por quienes escogieron que ya los anunció Alina también pues obviamente este no les parece porque pues es una cuestión muy antidemocrática donde les quitaron toda la oportunidad de poder participar como precandidatos entonces están enojados están están sentidos están resentidos y por supuesto que tienen toda su razón por eso les decía yo antes se van a sacar los ojos van a ver va a haber una decisión ahí tremenda y pues obviamente con la novenia de Claudio X González se van a tomar en la niña se van a tomar se van a tomar de la niña